Saludos trepadores, vamos a continuar la historia de Battlefield 4 Capítulo 5 Y nos caímos de un puente después de quedarnos pegados ahí con el puto coche y a ver qué pasa ahora ¿Cómo continuamos? Estábamos en medio de un tifón, si os acordáis, ahí en Singapur, Shanghai y donde Chea A ver si no me muero, ¿vale? Se está moviendo solo, muy bien, sabes nadar, perfecto Estoy en la mierda, ¿eh? Si queréis, usamos... Patrulla, dos enemigos, de acuerdo Pero ¿por qué te metes con la pobre chica? Si no te ha hecho nada, pobre muchacha Voy a cambiar el arma secundaria Y me voy a coger... esta ¿Sabes? No me digas que es la misma, ¡ja! No, pero comparten balas Qué putada No Caguen Ya la he liado, ya la hemos liado Me da fama la que tenía Creo No, no me da fama más Pues no sé cuál tenía Y esta aquí Vale, esta tiene más balas Y esta es la de antes Ok Venga Que me toca abrir, ¿no? Que me toca abrir, ¿no? ¿Me dices? Si nos damos un bañito Que el agua está muy maja Joder, macho, que vagos sois ¿Qué, pasas o qué? Te acojo Nuestro amigo Pac Sienta bien salir de la tormenta ¿Tienes la primera espada? Tranquilo, las tengo Ah, vale, que no puedo pasar ¿Se metió al agua? Vamos, coño, corre un poquito, ¡hombre! Tenemos que llegar aquí Y confirmar las coordenadas ¡No, no, no, no! Quiero que lo diga alguien De quien pueda confiar Vamos, coño, ¡corre un poquito, hombre! ¡Que estamos en guerra! Podemos hacer un... Joder, que huevos tenéis ¿Cuánto hace que trabajáis muchos? Hay de siempre que llevan mucho Y Dan Era el líder de patrulla Yo... Llevaré una ¿Qué le pasó a Dan? Que bien os vais a pasar ahí, habláis, ¿eh? Lo siento, no lo sabéis Por el hijo de armas Eh... Uf Dispara cinco granadas No sé, voy a cogerme esta Esta ha ido acabado con un sonido cubriendo A puta mía es... Ah, 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 ah ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Lo mismo la he acabado, ¿sabes? Nada, esto es lo de siempre Joder, vaya pedazo de pipa, ¿no? ¿Así al Cholón? A ver... Abre, negro Detenemos Trofas de tierra y algunos tiradores Bien, disparatos Nada, ¿Nada? Vosotros eis como valientes, ¿eh? ¡Tambient Comme! ¡Tambientosர beimçanle Nada, nada, vosotros seáis como valientes, ¿eh? No, se le he matado porque estaba marcado y tal. A tomar por culo la vida, no, hombre, ya. Ahora, ¿puedo coger balas mientras disparáis? Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Voy a coger esta, porque esta sí tiene balas. O sea, ahí es lo que os quiero decir. Y así no muero. ¿Qué? Y ya está. Voy a coger balas. Cállate la puta boca, niño, que eres muy pesado. Eres muy pesado, que necesito balas. Si no, ¿cómo queréis que vuele las tapas de los sesos de la banca? Venga, ya, ya me voy, venga. Hostia, qué capacidad de mover mierdas tengo. Oye, aquí hay un cuarto, tío. ¿En serio no vamos a investigar el cuarto? Lo digo más que nada por el rollo de si hay algún enemigo y tal. Ah, vale, que no hay nada. Perfecto, sigamos. Veo que la historia es bastante, bastante lineal. Vamos para allí. Joder, niño. Hostia, ¿dónde estáis ya? Me habéis dejado solo, ¿sabes? Un momentito, un segundito solo, ¿eh? Trepas. Voy a encenderme un... Un algo para mis pulmones. Uy, qué calor, por el amor de Dios. Ya está. ¿Puedes cuidarte de mí y llamarme mentirosa? No te he hecho nada. Exacto, Hanna. No has hecho nada. En mi pueblo la confianza te la ganas. Joder, negro, eres muy pesado, tío. Que a lo mejor esto es un bicho, ¿sabes? Pero, uff. Es que eres demasiado cansino, niño. Vamos, vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Disparo? Disparo. Disparo. Madre mía, me están poniendo fino filipino menganino. Me mola esto de las granadas, ¿eh? Uff. Bueno, 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 bueno. Pero esto que es que me está difundiendo. Disparo. Disparo. A tomar por culo. Hostia, sí, ¿no? ¡Ay, guau, chaval! Madre mía, cómo me han puesto. Madre mía. Eh, me mola esta pipa, ¿eh? Me mola esta pipa. ¿Dónde están? Venga, siguiente. No sé, yo sigo disparando. Total, es gratis. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, munición infinita. ¿Ya podemos seguir o todavía no, niño? Vale, no hay nadie. Ah, sí. Me voy a seguir llevando balas. Este arma es la hostia, tío. Un segundo, estoy recargando. ¿Queda más gente o ya no? Madre mía. Vamos, venga, recarga. Lo único malo de este arma es lo que tarda en encargarse. Es lo único que me da por culo. Vamos para abajo. Que si no van a seguir entrando. Vamos, 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 corred. Entendido. Madre mía, como me han puesto, chaval. No le veo, tío. ¡Fuego de contención! ¡Joder, tío! Han tirado una granada ahí ya, por ahí. Estoy lista, sargento. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Venga, toma el por culo ya, hombre! ¡Venga, toma el por culo ya, hombre! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Made mía! ¡Estoy beat-coo! ¡Estoy mo beat-coo! ¿Estoy lista? ¡Lista para batir! ¡Uf! ¡Te salgo sin balas! ¡ versionada! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Madre mía, cómo me han puesto, chaval. Dos de vida. Espera, tiene que enfriar el arma. Vale, lista para bajar. Se dispara en la cabeza, hijo de puta. ¡Fuego de contención! Vale, me he quedado sin balas. ¿En serio no tenéis balas, tronco? Voy a ver si este hijo de puta las tiene. Porque es que estoy pelado, tío. Estoy peladísimo de balas. De que... Llega a la zona objetivo. Ah, vale. Ya, ya, ya voy, ya voy, niño. Vale, mira a mí que tengo que coger lo que viene siendo el camión o no. Ah, pues no. ¡Vamos, niño! ¡Me toca a mí disparar! ¡Vamos, chavales! ¡Joder! ¡Vamos, chavales! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡A tomar por culo! ¡Yuhuuu! ¿A dónde vamos? ¡Madre mía! ¡Bum! 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 Escucha, que creo que nos hemos matado todos, ¿eh? El puto sargento, lo de los 30 segundos no sabe contar, el hijo de puta, ¿eh? Yo creo que la contaste a 10 y se acabó. ¡¡Pack! ¡Pack! ¡Oh! ¡ ¡¡Despierta vamos, Pack!!! ¡ ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos mierda, tío! ¡Pack! ¡¡¡¡Pack!! ¡¡¡Pack!! ¡¡Serás hija de... ¡¡¡Pack!! ¿Qué hijo de puta? No, si al final el negro tenía razón Si era hija de puta Menudo bicho, la tía Así que ha sido ella Los necesitamos a todos vivos y preparados Y Tombstone, señor No están entre los muertos Joder Vale En fin ¿Algo más? Si los han capturado ¿Qué probabilidades hay? Si los tiene Chan No creo que volvamos a verlos nunca Nunca digas nunca jamás, niño ¿Qué hijo de puta la zorra esa? Me cago en su puta vida, hombre La voy a reventar, por hija de puta Si al final el negro tenía razón, ¿sabes? No me acuerdo, niño Uy Así me acuerdo todavía, menos Me cago en tu puta madre Escuchad, así no me dejáis hablar Así no me dejáis hablar, ¿eh? ¿Me podéis poner un sofá? ¿Qué misión tenías en Shangai? Hostias, le van a freír más todavía Le van a dejar ya negro como el agujero ¡Ah! Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shangai, ¿no? Joder, Iris, has vuelto a abrir la boca Me cago en tu puta vida Me está friendo un poco, ¿eh, niño? No sé yo si me voy a quedar contigo Me voy de paseo por el cielo Por ahí Estoy un poco jodido, niño Eh, sargento Despierta ¿Por qué no me ayudas En vez de hablar conmigo? ¿Recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No Te pudrirás aquí A mí no me hace falta, maricón No tienes motivos para fiarte de mí Pero un hombre solo no puede llegar a todo ¿Qué te va a pasar la cara, más, niño? Ah, bueno Ah, te sajo ahí Te pego tres puñalas en el corazón Y digo, a tomar por culo Yo solo sí puedo Veo que eres fuerte Y capaz de salir de esta ratonera Me fío de ti ¿Lo entiendes? No es que te fíes Es que no te quedan más pelotas Que quieras respirar esta peste En tus últimas horas de vida Cuando se sobrevive a una explosión nuclear Como he hecho yo Vaya mierda de pared Vaya mierda de pared, ¿no? Que ha llegado el pavo este Con una mierda de tubería Dos hostias se le ha cargado ¿No te pica la curiosidad? Sígueme Dios A ver dónde pones esas manos Sube, vamos A un lado Tienes que salzar ¿Quién ha hecho estas prisiones? ¡A un lado, aline! ¡Súbete a las tuberías! ¡Suelto! ¡Ya voy, niño! ¡Ya voy! ¡Ya ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo, niño! ¡Uf! Menos mal Estas tuberías están un poco cidas Nos podemos dar una buena hostia No sé cómo lo ves Dima Vaya nombre, tronco ¿Quién te opuso el perro? ¡Joder, chaval! Déjame Déjame ¡Qué da puñal! Si seguimos juntos Sobreviviremos ¿En serio? Joder, qué listo eres, ¿eh? Me gustan tus tácticas Son... Sencillas y precisas Eres un gracioso A que te meto el pincho Por donde amargan los pepinos, hombre Serás cabrón ¡Ueh! ¡Ueh! Sí, ¿no? Oye, que creo que te ve, ¿sabes? O sea, si no te ve Tiene un problema de visión mutocho Pero vamos Está en la ñordel ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro ya? O todavía no Oye, es mía, ¿eh? Hijo de puta Que era mía Me cago en tu puta vida, hombre Necesito a balas, niño A ver, por arriba ¡Ugh! Sigilo Espera esto, qué risas Acaba con el guardia en silencio Mientras tú te quedas ahí, ¿no? A tomar por culo, niño Pero dame la pistola ¡Pero si llevabas pistola! Vale Me va a ver, ¿no? Ok Vale ¿Dónde está el pincho? ¿Qué número? El número 6, vale Hola Hola Que me han visto, ¿sabes? Y tal No me ven No me ven Tenía un arma este Venga ya, chaval Evita las luces, ¿sabes? Me han visto de sobra Pero como son cegatos No se enteran Quita, quita Nos tienen bien vigilados ¿Hasta dónde llega la luz? Vale Llega hasta aquí A tomar por culo, niño A tomar por culo, niño Seis balas Perfecto No se dan cuenta De que falta gente Esas tonterías, ¿sabes? Este se mueve Este se mueve Corre, 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 corre Me van a ver Me van a ver Me van a ver Tomar por culo, hijo de puta Vamos, sargento El interruptor Vamos, dale Una Dos Y tres Vamos, dale Niño Madre mía Hostia, me están poniendo fino Madre mía, que de gente, chaval Me caen tu puta madre Ven aquí Bala, 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 bala Vámonos, vámonos Vamos, corred No es tan lejos No mucho Estamos cerca del ascensor Vale, el ascensor Por aquí, ¿no? ¿Dónde estás, Paz? Hijo de perra Sí, es mi colega Iris Suéltame, no me toques Paz, que está muerto, niño Vamos Espera Paz Y Paz No pienso dejarlo aquí Está muerto Tonto los huevos Que hago en tu puta vida ¿Qué estás hablando? El ascensor está más adelante Es la única salida No nos vamos sin Paz Escúchame No pienso morir aquí abajo Tú vienes O te quedas Vamos Falta Pac-Man Disparación Disparación La acaba de liar un poco Parda, ¿no? Venga Fiesta Madre mía, chaval Madre mía Como me están poniendo Joder, chaval Cuando un escopetazo Me ha quitado 40 de vidas ¿Sabes? ¡Uh! Que necesito balas, niño Madre mía Como me están poniendo Estoy hasta nervioso Y todo Eres malo de cojones Se han dado todos los tiros al hierro Todos, ¿eh? No me ha dado ni uno Venga, vamos a montarnos Está claro, niño ¿Qué, os quedáis ahí o qué? ¿O qué? ¿Nos vamos o qué? Ah, vale, perdón Vea esto de fiesta Hace ya mucho que bajé por aquí ¿Quién es ese? ¿Tu compañero? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? Sebastopol Que gracioso Tu amigo es un bromista En Sebastopol estamos Vamos Vamos a la mierda No lo entendéis Ya lo haréis Que vayan ellos primero Escudos humanos Eres un poco cabrón Madre mía Que estrés Que estrés de gente Uh, que de gente, ¿no? Ah, y voy a probar a cambiar de arma Un momentito, ¿eh? No muráis todavía Que voy a cambiar de arma La escopeta está de mierda Por algo en condiciones Vaya Algo así, yo que sé Por ejemplo, esta Que me gusta Ok, venga Venga, vamos Vamos, niño Joder Madre mía Madre mía, niño Matalo a los de arriba Pero dispara, hijo de puta Pero queréis disparar A los de arriba Que para eso lo he señalado ¿Dónde está? Un segundo Estoy recargando Recarga Recarga, hombre Recarga No sé Madre mía Que estrés Un momentito, ¿eh? Un momentito Saludame un segundo Es que... Tela, ¿eh? Estoy en las montañas Kunlun Afirmativo Fuego de cobertura ¿Qué ha dado, hijo de puta? Madre mía Madre mía Vale, ya, tío Vale, ya Que te has cefao Disparando Madre mía Madre mía Aquí te rodean rápido Vamos para arriba De arriba se dispara mejor Uy Madre mía Madre mía Me ha explotado el tanque Estaba pegado a la pared, ¿vale? Pues me ha explotado Y me ha reventado Estaba claro No, si te parece Te la dejan abierta Dejada, maricón Debo ir A la sala de control ¿La sala de control? ¿Y eso dónde está? Al lado de la puerta Ven aquí No te preocupes Ya me he estado Lo puedo arreglar Vamos, vamos Ya Sí, vale Esto es bueno No puede ser bueno Vale Tengo unas granadas ¿A quién reventamos? ¿A quién hay que reventar, niño? Este día Llevo obsesionado con este día mucho, mucho tiempo ¡Pues dale! El cuerpo no me responde Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué coño dice? ¡Alicópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta Que van a venir a ver, ¿no? ¡Helicópteros! Vienen a por nosotros Van a venir pronto Prepárate Coge claymores Explosivos Todo lo que se pueda usar Está claro ¿En serio? Pensaba venían por la puerta de entrada ¡Gilipollas! ¡Aquí! No doy al helicóptero Ni sin querer, ¿no? ¡Hoy va, chaval! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¿Cómo me han puesto En un segundo? ¡Pero es que está... ¡Hostia! ¡Otra granada cegadora de esas, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, niños! ¡Deprisa! ¡Airi, menos mal que eres invulnerable, tío! ¡Menos mal que eres invulnerable! ¡Ahí va, que hay uno aquí, ¿sabes? ¡Mira, aquí lo mejor! ¿Por qué no disparáis a Iris? ¡Mira, aquí lo mejor va a ser esto! ¡Eh, granada! ¡Ahí está listo para avanzar! ¡Ahí está listo para avanzar! ¡Vamos! ¡Necesito tiempo! ¡Ya casi he... ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo me están poniendo! ¡Protege la sala de control! ¡Madre mía! ¡Cómo me están poniendo! ¡Vamos, niños! ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Qué estás? ¿Escribiendo el código Morse? ¡¿Cómo te坐 eso o qué?! ¡Misa! ¡Vamos! Pájate esto para... ¡Por favor! No me digan más, me tengo que cargar el helicóptero. Madre mía, no me digas que quedan más. Voy a cambiarme esta pola que tenía antes, sabéis lo que os quiero decir. Eso es, se abre. Oye, está atascada. Con eso, vale, podemos pasar por levantarte. Bien. Uy, va, que hijo de puta. Otra vez. Ah, no, es el hijo de puta este. Pero, tío. Pero, tío, pegarle dos tiros, inflar nada, tiro. Otra vez. Vaya subnormales que sois. Joder, en la china esta. Si eres lealtad, trabajas con Chan. No, no le debo lealtad a Chan. Él quería a Jin-Kie muerto. Yo tenía que protegerle. Sí, mira lo bien que le ha ido. Es un puto fiambre. No, no lo es. ¡Está! A menos que queráis morir aquí. Nos vamos ya. Coged las armas. Quería matarle ya al hijo de puta este. Me estáis jodiendo vivo, ¿eh? Esto es jodidamente increíble. Hay que salir de aquí. Sargento, ayúdame con la puerta. Bueno, me llevo esta. Te ayudo, ¿no? El negro no puede ayudarte y la zorra tampoco. Reked, esto es para ti. ¿Tienes los prismáticos tácticos? Vamos. Hay que joderse. Qué frío. ¿Dónde coño estamos? En el siguiente punto de guardado paramos, chicos. Se nos está haciendo largo ya. ¡Papá! 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 No! A ver, ¿más? ¿No? ¡A tiros, cabrón! La puta china, me la ha liado. ¿Dónde está el puto helicóptero? ¿Dónde está el puto helicóptero? ¿Dónde está el puto helicóptero? ¡Uff! Me debería haber cogido al flanco del tirador. ¡Pero como no estoy adivino! Vaya, ¿no? Vale, me quedo con mi alma guapa. Madre mía, viene el ataque, ¡tú zorra! Te voy a pegar un tiro, como tengo una oportunidad. El puto tanque. ¡Bum! 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 Venga, siguiente. Venga, uno para uno sin camisa. A tomar por culo, niño. Un abrazo. Madre mía, vámonos, vámonos. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Un abrazo despejado. Madre mía, la que nos están dando. Claro, es que está nevado, ¿lo sabes? Eres muy listo, tú. Vale, esto nada más que tienen esto. ¡Venga! 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 ¡No tenemos enemigos! ¡En la colina! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mンos mal, tío! Odולo este... ¡Qué estres! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mira, americano! ¡El teleférico! ¡Despeja la zona! ¡Asegure el teleférico! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, cabrón! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡A tomar por culo ya, hombre! ¡Madre mía! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ahí, ahí! ¡A tomar por culo, niño! ¡Un abrazo! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Vale! ¡Lista! ¡Está ahí ese hijo de puta! ¡Afirmativo! ¡Disparando! ¡Madre mía! ¡Aquí me he tirado cohetes todavía! ¡What! ¿Dónde está, niño? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Al teleférico! ¡Al teleférico! ¡Dejad de discutir! ¡Enemigos! ¡Fuego de contención! ¡Pues sí, dejad de discutir que me estén juntas aquí con 200 y la madre! ¡Y Teresa de Calcuta! ¡A tomar por culo ya! ¡Vámonos al teleférico! ¡Corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Ahí nos espera uno! ¡Venga, tío! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Oye, que guarde esto, por favor! ¡Que lo guarde! ¡Que lo guarde, que nos vamos de paseo! ¡Estás un poquito irregular, eh! ¡A la viejecito por el telesférico! ¡Aquí somos copados de feria! ¿Tienes una idea mejor, Iris? Antes dijiste que Jin Ye no estaba muerto. Chan intentó matarlo, pero falló. Ahora va a bordo del USS Valkyrie. ¿Tu marido? Entre comillas. Sí, una cafadera de ladrillo. Si Chan consigue averiguar dónde está, el futuro de China, feliz. ¡Que le den la clima! Todos los que están en nuestro barco corren, feliz. No podemos hacer nada, amigo mío. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este tío? ¿Quién coño es este tío? ¿Esto estaba en el puto plan? ¡Helicóptero, viene! ¡Felicóptero, viene! ¡Felicóptero, estamos trabajando! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que nos están dando! ¡Nos vamos a la mierda! ¡Ole! ¡Yupi! ¡Fiesta, fiesta! ¡Mira, mira, mira! ¡A esquiar! ¡Vamos a esquiar con la mierda esta! ¡Hasta luego, niño! ¡Pum! ¡Uno ha muerto! Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí, aprovechando que guarda el punto de control, porque, madre mía, colmillo de inframundo. ¡Sobreviviré! ¡Vaya tela! El ruso ha muerto. Al menos murió libre. ¡Ha muerto, niño! ¡Vamos! ¡Aún nos queda mucho camino! Oye, ¿esto sigue guardando? A ver si se va esto de aquí arriba ya de una santa vez. Ahora. Bueno, pues ha muerto nuestro amigo el de la capucha y lo vamos a dejar por aquí, como siempre. Y poco más. Nos vemos en el siguiente capítulo. A ver si acaba el vídeo y cortamos. Ya sabéis, si os ha gustado, like, suscribiros. Y poco más. No os preocupéis por esta intro, porque esto siempre suele salir después. Así que nada, trepas. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.